La presentación la haga la voz de este programa, la marca insignia. El híbrido relevo de lo que fue la bachata y lo que es la bachata de este tiempo. Un joven que le ha aportado, que ha innovado dentro de la bachata. Un emprendedor de la bachata, orgánico, espontáneo, referente de que la buena música, si la haces con honestidad, mantiene su esencia y la permanencia en el tiempo. El Bisman. ¡Míralo ahí! ¡Te estoy hablando! Yo no me esperaba eso. Él sabe hablar. Él sabe. Es lo que es venenoso. Él sabe. De verdad. Arrancándolo bueno. Tú le sacaste una lágrima porque está asustado, hermano. ¿Por qué de golpe ahora? No, ya yo lo estoy esperando. Yo me preparé desde antes de ayer. Mira, ante todo, saludar a la República Dominicana. Buenos días y agradecido de ustedes. Amén. Por darme la oportunidad de estar en este programa. Bien. Porque es un placer para mí estar con todos ustedes aquí hoy. Gracias a ti, gracias a ti por acceder, hermano. Estamos muy cansaditos, pero... ¿Dónde estabas? Bueno, he estado grabando. Estábamos tocando muchísimo. Tuvimos cerca de... ¿En el Factor? Cerca de Nahuas. Sí. Pero bien. Gracias a Dios todos los eventos a casa llena. Qué bueno. La gente pasan los años y me sigue queriendo más. Qué bueno. Maestro, una pregunta a propósito de yo que sigo su carrera desde el principio. Cuando usted comenzó a pegar los temas, todos los amantes de la bachata y de su música teníamos el miedo de... ¿Podrá Elvis obtener esas canciones, esos tonos altos a través del tiempo? ¿Usted lo sigue haciendo? ¿A qué se debe? ¿Usted está truqueando? No. ¿Usted está jumpiando? No, lo que pasa es que yo soy de los artistas que aunque deje la sangre en el escenario, no bajo tono a mis canciones. ¿Por qué? Ya Villalona está poniendo a Martín a cantar. Ay, no. Sí. Sube y se queda ahí el micrófono a la gente. Es normal. Tú sabes que a través de los años, pues, todo se va consumiendo. Cayendo. Pero... Bueno, Manolo, no hable por ti. No hable por ti. ¿Qué le hacemos? No hable por ti porque hay que tener veinte o el gámar. Él lo tenía ahí. La madre. Apura que faltan... Bueno. Déficit grande. Pero mientras... Pero mientras la fuerza, estamos dándole. Estamos dándole. No digo que quizá con el tiempo, ¿verdad? O no, tomo otra decisión. No es más difícil para ustedes ahora mantenerse en el gusto de la gente cuando la mayoría de los jóvenes y de la gente que consume y va a la discoteca, está inclinado por la música urbana. No es más difícil para ustedes. No, no. Para mí no. No. Para mí ha sido más fácil. Para de milenio. Sí. Lo que está aconteciendo con la música urbana para mí ha sido un refuerzo. Sí. Porque a mí me ha favorecido. ¿Por qué te ha favorecido? Bueno, porque el público mío es un público urbano, un público joven, un público... Yo tengo todo tipo público. Si tú entras a la estadística de mis redes, pues el público que sigue mi carrera de 18, 25, 20 años, lo más alto lo que tengo son 45 años. Entonces, una persona de 45 años es un bebé todavía o una niña. Sí, sí. Claro que sí. Mira, Nahua. Una cochita. Nahua, mira. Nahua. Nahua y yo no hemos... Dos muchachos, dos muchachos ríos, los ríos. ¿Cómo es que se llama lo que tú dijiste el otro? Yo pude, yo pude... Después de Milenio. Tú grabaste con Romeo la canción Millonario. Sí. Para el disco Utopía. ¿Y participaste en cuánto evento con él? Dos eventos. El MetLife. Pero bien. Y aquí en San Pedro del Macorís. En el MetLife, la gran mayoría no era dominicana. Y cuando tú saliste, fue una ovación igual que la de Romeo o igual que tal vez otro artista. ¿Qué tanto te benefició esa colaboración con Romeo? Yo quedé sorprendido, honestamente. Mira, yo pienso que... Yo no puedo ser mexíno, ¿verdad? De una forma u otra, pues algo tuvo que beneficiar mi carrera. Naturalmente, Romeo es un artista global, universal. Y puedo decirte que me benefició en el sentido de la unión, de que obviamente hace falta de que nosotros los vallateros tenemos esa cercanía. Sí. Tú quedaste inconforme. Tú sientes que debió aportarte un chisma. Pero es como eso. Yo lo siento inconforme. No, al contrario. Por el que dice lo contrario. Está haciendo un esfuerzo. A la unión con Romeo. Tú quedaste inconforme. Fue colaboración del año. Yo gané premio. Sí, pero tú quedaste como un confón. No. Te sentiste topado. No. Bueno, cantar a la Odeo. Esperaba más baño. Y más beneficio. Es un plazo. No, no, no. Y eso. ¿Y eso? ¿Y eso? Ahí nada más. 80.000. Esperaba más beneficio. Exacto. No, esperaba más beneficio. Yo sé, hombre, te... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Económico? Así no. No, no, no. Proyección, proyección. Proyección. En términos de promoción y todas las cosas. De proyección. Pero que también hay que entender una cosa. Yo entiendo que Romeo era un poquito cuesta de arriba, ¿verdad? Promover todas las canciones. Indico en todos con video. Yo le he complicado. O sea, que tú sientes que Romeo te cubrió. Señores. Ah, pero qué es lo que quiere. Joder, ven, ven. Ven, ven. ¿Qué es lo que quiere decir? Luego la tita es lo que es venir. Es diablo. Mío, oye la forma. No, Romeo. ¿Qué si lo cubrió? ¿No te tumbó o no te tumbó? No, no, para ti. Que se sepa la vaina. Y si te tumbó, dilo aquí. Acuérdate lo que le pasa a la vuelo. Acuérdate. Romeo me hizo un envío demasiado poderoso. Ah, no, pero está bien. Ah, pero te lo pagó. Te pagó esa colaboración. Sí, Romeo es un tipo muy sensible. Bien, bien. De que Romeo se paga. Y cobra. Y cobra. Maestro. Bien. Cierto o no, que usted fue el primer bachatero que se vitió de artista. ¿A ese nivel? ¿Cómo así? ¿Tú le decías el flow de bachatero? Mira. Mira, mira, mira. Mira cómo paga por su servita de hace rato. Yo estoy casi atracándolo aquí, miren. Las cosas, yo pienso que el escenario hay que respetarlo. Bien. El público paga para ir a ver a un artista. Yo siempre he dicho que para ser artista hay que tener muchas condiciones. No simplemente tomar un micrófono y cantar. O sea, van diferentes públicos con diferentes exigencias a ver al artista. Hay público que va a ver tu forma de vestir, otro va a ver tu forma de cantar, el otro va a ver quizá, pues, tu pernao y toda esa cosa. En ese mismo orden, ¿cuánto tiempo te tarda hacerte ese peinado y el de tu fotógrafo? Ellos van juntos, ellos van juntos. Ese cabello pimientoso. Muchacho. Imagina una empresa. Mira. ¿Tú saben qué? A nadie ya le hacen esos rulitos. No me queda él. Se ha sentido. Pobre alegre. ¿Cómo te hace el friojito? Que friojito. A este le sacan capa, eh. Se ha sentido. Pein y yodo. Pein y yodo. Se ha sentido que en el escenario, tú te has ido como Tim Raulín. Ay no. Que en el escenario, le sale la cocoa. Se le sale la cocoa. Este al revés. Este tiene su guapa. Sí, pero en el escenario. Es que tú quieres atraer ese público. Te pago, te pago. No puede ser como galletito de boronadito. Ustedes se bandean ahí arriba. Se ponen locas. No. De boronadito. Ahí arriba. Se ponen como locas ahí arriba. Ay Dios mío. Es para atraer ese público. Pues sabemos que tú eres. O incluso tú eres hasta infiel y todo. No. No. Es un marketing. Bueno, Manolo. A dañar la vaina. Uno lo piensa dos veces. Repet. Pero. Pero. Es con esa intención. Es su intención. ¿Y tú? Exacto. Mira, mira. Mira, Manolo. Yo pienso que. Ni a ti. Ni a Nahuatl. Ni a Boli. Que le tengo tanto cariño. Y yo. Sí. Le gustan tanto las mujeres como a mí. No, sí. Eso lo sabemos. Bueno, no. Más que el Nahuatl. Más que a Manolo. Más que a Manolo, mi amor. ¿Cómo? Él sí te comió a Manolo. Más que a Boli. 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 Concholes. Literalmente. Literalmente. Confieso hoy aquí. El día que dejen de existir las mujeres, no me interesa estar vivo. Es la inspiración. No me interesa la vida. Es la inspiración. Boli, no hables que tú estás muy inspirado. Todo el tiempo tú estás muy inspirado. Una mujer moderna. Entonces, ¿qué le dicen? Así que es mujer moderna. No, no. Mire, mire, mire. A ver, por favor. Que tú no te ve con la chaca. Yo respeto el gusto de cada quien, aunque no comparta algunos. Maestro, musicalmente, a mí me gustan estas preguntas porque los artistas nunca se deciden. ¿Tanto como la mujer? ¿Tú sabes bien o maestra? Maestra. Cabrón, yo sabía. Maestra. Dios mío. Por eso ya tengo ahorro. Es verdad. Por eso ya no he echado para adelante. Maestra, enséñame usted. Me voy el rombo. Se ha bebió. ¿Qué si se ha bebió y se va a seguir bebiendo? No, a mí me gusta cuando yo digo que se desnude, que yo la quiero ver. Guau. Ay, por primera vez. Es la parte que me llama la persona. Ay, padre. Que no, Dios mío. Pero la primera vez, ¿es de él que la bebo por primera vez o de ella que es su primera vez? ¿Cómo es la cosa? Ay. Ay. ¿Qué pregunta? Diablo, si te pude profundo. En esa parte. Cuando usted dice, desnúdese que yo la quiero ver por primera vez, ¿es la primera vez tuya que la ve? ¿Viéndola? ¿O la primera vez de ella? La primera vez mía. Ay. ¿Por qué yo era maestra? No, porque ella le enseña. Pero la maestra, la maestra mía de matemáticas, yo estoy hablando ya en los, cuando yo tenía 14 o 15 años, mentalmente yo la desnude y le hice la morma de 800 años. Era un maniato. Era un maniato. Enfermito. A los 14 años. ¿A los qué? A los 14 años. A los 15 años. Logró cuarentena. A los 14 o 15 años no tiene una vaina. Una fiebre, una fiebre, una fiebre, una fiebre, una fiebre, una fiebre, más tú que no tenía novia. Mi primera vez yo estaba tan solo. ¿Por qué fuiste tú solo? Tú mismo, fue contigo. Justamente, mi corazón. Tú te abrazaste. El alumno más bien era yo, en esos años. Yo no faltaba la escuela para ver esa maestra. Tengo una amiga que se sumaya con el niño, tú de tigre y tú eres un enfermo. Ah, era una maestra real. No era una maestra real. Tiene que darme la agenda. Tengo que llevar a Sumaya a una fiesta tuya. Sumaya Cordero me dice que desde pequeña. Sumaya, desde pequeña tampoco. ¿Desde pequeña? ¿Qué hace mucho? Sumaya es tu contemporánea mía. Esa no es la Sumaya. No la ayude. Esa no es la Sumaya que yo conozco. Claro, claro. Pero ustedes no saben la edad de la gente. Sumaya, yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar. Vamos a llevar a Ana, que Ana bebe agua para que alguien se mantenga. Sí, sí, sí. Va a quedar que controle. Yo hago agua. Vamos a ver el itinerario. A ver si... Si estamos cerca. No, a ver si tiene fiesta también. Que si tiene fiesta. Mira, muchachos. Porque... Yo no tengo ningún... Ahora que nos cobra a precio de fiesta, se hace un problema. Nada, güey. ¿Cómo que tú la oyes esa canción? ¿Cuánto la oyes? ¿El booking es duro? ¿Qué? ¿Tú sabes cómo es el cobra? A tipo, a precio de espectáculo. Y no se la echa tampoco. Él no dice... No, no, no echa vaina. Tú no mandas a la gente a comprar bebida. Y le dices, ¿qué es lo que está? Esta mesa vacía. Al público. El público. Porque tú lo tratas bien. El público mío es un público selecto. Y me disculpa. El público... Sin ofender a los caballeros. Pero las mujeres que van a los eventos míos, gastan más dinero que los hombres. ¿Cómo? En el guaso de la bachata. Las maestras, mi amor. ¿Qué te tiran? Cuidado. ¿Qué te tiran? Paños menores. Ay, te tiran. Me encanta esa vaina a ti, Manolo. Sí, eso es por ahí que lo hagas. A él le gusta. Te invito a un baile para que disfrutes. No, no, no. ¿Eh? Para que te tiren tus paños, Manolo. Bueno, vea acompañado. No, no, no. ¿Eh? Vea acompañado. ¿Y por qué tú te vas a llevar a una fiesta? ¿Ella se lo merece? ¿Está María ahí? ¿Llévala a una fiesta? No, le están haciendo entregas de dos boletas, Manolo. Pero no tengo una pregunta. Pero la fiesta es de viernes, el 17. En mi alta gracia. ¿Y tú vas a estar aquí? ¿Eh? 17, claro. 17. Era hoy que no llegó. ¿Eh? Muy barbarito. Era después de aquí. Ahí está la maleta. ¿Y entonces qué pasa? ¿Y por qué? Se enfermó el tipo de Rubén Blades. Qué barbaridad. ¿Cómo va a ser? Suspendió el concierto. Ay, ¿verdad que sí? ¿En serio? Ok. Qué mal te fue. Busca el reglario ahí. Bueno, yo tengo aquí la del 17 en Villa Altagrasa. O sea, está ahí mismo. Que allá está Fran Paulino. Entonces, digamos como cuatro gentes. Sumaya, Luli. ¿Ah, pues me va a dejar? Ana. ¿Ah, pues me va a dejar? Ah, bueno, en Agüero. ¡Oh, pero no está! Y Ana y yo, Ana y yo. ¿Uso alto? Bien, y Ana en la conductora designada. Diciembre-anero tenemos que hacer unos 30 eventos. ¿Cómo? Dime ahora. Dime disculpa. Elvis. Con permisa. Con permisa. Elvis, justamente el fin de semana, acabamos de romper nuevamente el récord, pero esta vez de bachata. ¿Cómo te hace sentir eso a ti como bachatero? Ya que estamos nuevamente en los libros de récord guínez. Se la mandó Saya. Claro. Ay, Ivonne. Por favor. Es que la tuya impactante. Siempre me he sentido... Te huele lo que te dieron. La representante de Saya en el mañanero. Siempre... Yo te voy a dar lo que te digo. Fue de corazón. Siempre me he sentido orgulloso de ese bachatero, ahora más. De ver que, obviamente, la primera generación colaboró, aportó, dio todo por todo para que nuestro género siguiera batallando. La segunda generación peleó la guerra, venció igual que la primera. Entonces nosotros, la tercera generación, estamos, pues, sotentados de eso que ellos sembraron. Y es un privilegio decirle al mundo que soy un bachatero. Qué bueno. Y ya tengo 23 años haciéndolo. Aquí tuvimos al maestro Luis Segura. Tengo la, tengo la, 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 el listado aquí. Tenemos 30 fiestas. ¿A cuál tú quieres ir? Mentira. Hasta, hasta el 17 de... A 800. Hasta el 17 de... A 800. Estamos full. Bueno, sí, por fiesta. ¿A cómo? A 800. ¿Cómo tú tal? Lo que suena el año pasado. Muchacho, muy bien. ¿Convenzo a que coge 800? Oye, mira. ¿Qué lo convence? Dígame la maestra que usted no quiere coger... Porque en el Cibado está desobregado. Perdóname. Que usted se complica en el Cibado porque usted no quiere coger 800. ¿Y usted no lo hace ya poco? ¿800 qué? ¿800 mil él lo quiere? No cobra 800 mil. Más. A los directores de mi solo. No, esto usted no cobra 800. Ni a los directores. Ni a los directores. Ni a los directores. Menos de 800. Ni a los directores. Con permiso. Ahora que tú te vas a mortificar. Ahora que tú te vas a mortificar. De fuera del aire vamos a decirle la tarifa real. Ahora que tú te vas a volver. A volverlo. Aquí estuvo el maestro Luis Segura y confesó que ya en los años 80 él había tenido 700 mujeres. ¿Por cuánta va usted? ¿Por cuánta va usted? Porque estamos buscando el guiné de los bachateros. Por una sola. ¿Una sola qué? Una sola. Dios, tenés una sola. ¿Una sola? ¿Está por desastre? ¿Eh? 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 ¿Está por desastre? La esposa le va a escribir. ¿Usted acaba de decir que si no vivo? La esposa le escribió. ¿Me va a ser? Lo ha perdonado cuatro veces. Pero oye, el tío que se muere en el mundo, él no quiere vivir. Es un error. Es un error. Es un error, el mismo. No, el mismo sabe que se pasa. Un abrazo, bandido. Bandido, chucho. Miguel. Él. Platán. Diego. ¿Es fiel? ¿Te ha participado o participaste en Así se baila? Sí. Junto a Prince Roy. Todavía le está dando. No, no. ¿Te estoy metiendo a otra baila? Se está ayudando ahí. ratón el papá de los ratones que tiene esa pobre mujer en zozobra y tú déjame tirar esta pausa déjame tirar esta pausa para que me responda de tu participación en Así se baila estamos de regreso en el mañanero de lunes a viernes de 7 a 9 por la bacana 105.7 aprovecha es hora de que hables con el Luis Martínez pregunte Chichi claro tengo una pregunta impactante ya le pagaste a Say a la tuya descarado, tú sabes que en estos días ha sido noticia caliente el hecho de algunas pensiones que se le ha dado a algunos artistas en tu caso que te va muy bien y lo vemos gracias a Dios tú crees que esto es justo, tú crees que el artista realmente debe tener una pensión de 70 a 75 mil pesos más adelante a raíz después de que ha ganado mil millones y millones de pesos y que lo mal ameritra no es culpa de nadie ¿qué te digo? ¿por qué tú no estás de acuerdo con eso? no, no, yo no lo he dicho espérate ah, no respondió de una forma u otra yo entiendo que no solamente los artistas tienen derecho a eso yo estoy de acuerdo yo pienso que todas las personas que llegan a su a su edad entiendo que hay que reconocer ciertas cosas porque naturalmente por ejemplo nosotros como artistas nos pasamos la vida trabajando pagando impuestos y todas esas cosas y la gente dando empleos y dando empleos porque a través de nosotros hay una maquinaria de hombres y mujeres trabajando porque en el escenario quizás nos vemos poco pero detrás del escenario hay más de 50 o 60 personas y a eso agrégale también las personas que trabajan en la discoteca agrégale los empresarios que hacen la la inversión para para que ese evento se produzca agrégale también los estudios de grabación agrégale los músicos los arreglitos y toda esa cosa y la parte no tangible Luis que es llevar el nombre a la República Dominicana por el mundo ser marca país ser marca país hermano eso tiene un costo no importa y el sacrificio que ha hecho los artistas dominicanos en un país como este que no le garantiza al artista ni una buena medicina si, si, si que más sigue sigue eso mismo porque esa pensión no se da mejor a los músicos que son los que ganan yo estaría de acuerdo a los músicos que son los que ganan yo estaría de acuerdo y reitero de que no solamente le dieron seguro al médico a los músicos eso está bien a todos están organizados todos los tienen seguro médico bueno mi empresa y reporte impuestos si él dice que reporte impuestos porque son empresas privadas pero Manolo Antelico Ripio reportaba impuestos es que nosotros estamos regulados hace poco o sea vamos a ser justo un baño en el marco del tiempo ahora que los artistas están reportando su impuesto hay otra gente de alta data que quizá en su momento no lo reportaba o sea tú estás de acuerdo que a los artistas se les den pensiones yo estoy totalmente de acuerdo pero yo lo dije aquí ellos son parte del país no solamente a los artistas fue lo que dije al principio si a mí me están quitando un impuesto o algo así o yo estoy reportando tú claro que tú reportas eventualmente de mi dinero que ya yo di entonces yo estoy de acuerdo con que me pensionen con mi dinero hay una FP que me llega un correo siempre que tengo tanto dame mi cuarto fue mío pero a tu 68 no porque le dé la gana no vamos a ser justo es como dije si eso millonario es justo que si tú te hiciste dinero eres millonario wow la pensión se le dé a gente que la necesite viejo oye con 70 en los países de verdad los ricos vamos a colaborar para que el país te llegue para aquí al revés desde un inicio dije que no solamente los artistas entiendo yo que se puede recompensar con esto también las personas que trabajan que lleguen ya a un momento de que no pueden valerse por si por su trabajo pues hay que reconocer eso y yo estoy de acuerdo con eso ahora también estoy de acuerdo de que si uno tiene este suficiente fondo en mi caso por ejemplo que Dios me me dé larga vida y me abendecido que más adelante ya me toque ese proceso yo lo que hago es que si me corresponde por ley eso ese dinero pues lo donarías lo dono a una intención bueno aquí estuvo yo de vera y le hice esta pregunta sobre sobre los artistas los cantantes de bachata nosotros venimos con unas generaciones ahora un tanto modernas y gente que canta diferente el maestro yo de vera mencionaba a Zacarías lo mencionaba a usted pero usted 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 mencionéme cinco bachateros que cantan bachata de verdad como se canta la bachata como dicen ustedes con una lágrima en la garganta Leonardo Paneagua Luis Segura Raulín Rodríguez Eudio lo Inversivo mira por favor un favor un grandísimo favor Prince Royce por eso te vimos con él Romeo Santos dejó a Zacarías afuera usted y Zacarías bueno y dejó a Llovera yo le pedí cinco y al Ruyo dejaste el tuyo afuera yo me quedé afuera también al tuyo lo dejaste afuera con el Raulín mira casualmente él lo dice Raulín mi artista de este mira yo estoy cantando bachata por Raulín Rodríguez si no se nota me entiendes porque porque yo te entiendo pero salte de ese mundo que conmigo eso no va tú sabes que yo soy un tipo que que tiene su fama cuéntame de esa experiencia de Compris Royce en Así Se Baila aquí tenemos la canción que lleva por nombre veterana que es una continuidad de lo que es maestra porque cuando hacemos el contexto de veterana ya se me refiero a una persona que tiene muchísima experiencia en el año y grabar junto a porque yo soy la noob de este grupo atiende veterana mira Jenny ahí la veterana Jenny bien 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 que hermosísima entonces esta canción viene con un proyecto nuevo ya sonaba algo que yo le gustaba a ella oye ahora en tu casa en tu casa ¿qué será tú? en su casa ¿dónde es que suenan esas cosas? esta canción está número uno ya aquí en la República Dominicana monitor latino así lo registró la semana pasada está pautada en todas las radios de Estados Unidos gracias a Jochi y déjame si mi hermano saludo si Jochi es un fajador también Wellington aquí está haciendo un excelente trabajo el hombre del café que si esto lo oye es que tu mujer odia a veces a veces y que tiene engañado pero también ya pero ya ayúdenlo ahí ay Diosito no dejen que ese hombre lo maten entonces Boli esta canción promete mucho porque con los años que yo tengo de negocio y ver la aceptación tan rápida que he tenido entonces considero que va a ser un éxito rotundo ya lo es porque ya cuando las redes se involucran que es lo que domina hoy en día tú te das cuenta ¿verdad? lo que si llamó la atención entonces veterana ha sido una canción que ha venido a elevar mi carrera más más que grabar con Prince Royce todos sabemos que Prince Royce es un artista global que es un muchacho que ha aportado un excelente ser humano entonces tener esta colaboración con él para mí ha sido muy muy eficaz mira tú sabes que en los premios Iris se le dieron premios a varios artistas y no se le ha entregado la tatuilla porque no había porque no había eso es lo que él quería decir como no te lo miran bien hecho bien hecho artista que me acercaron yo me lo gané ¿y dónde estás? no lo ha llegado no lo dominan está vetado no no gracias a Dios nominaron un grupo de comediantes mejor comediantes en películas de comedia ¿verdad? y ganó un niño ¿cómo tú te llevas con las premiaciones? que ahí es donde yo creo ¿cómo está Elvin Martínez? yo todo el tiempo me he llevado ¿tienes tu nómina de periodista? ¿cómo es? no, no ¿por qué ustedes le están tirando tanto ganas? ¿y una nómina de periodista el amigo tuyo? cuidado yo tenía 23 años siempre con nominaciones nunca ganaba 23 años esta fue la primera vez no, no tú no has dado un peso es la primera vez que tú te vas a acantiar pero no, ya ganó pero nunca ¿qué se siente? he tenido ningún ninguna ningún comentario negativo hacia esa institución ¿por qué? ah, no, imposible es porque yo digo ni nosotros yo siempre he dicho que cada quien ¿verdad? pone su toma su decisión entonces Bolívar tiene un plan yo con el hecho de que siempre esté nominado para mí ¿pero has ganado? no, yo me gané cuatro el año sí te ha compensado te ha compensado te ha compensado pero viejo desde hace 23 años le tocaba tres años pero peor son los que los nominan y no van hice un ahorro le tocaba y los nominados que no van exacto mira, vamos a que la gente tenga la oportunidad ¿verdad? un tres preguntas tres preguntas 17 preguntas no, espera 17 no se lo merece vamos para donde que vamos hoy a pintar saliendo de aquí y era que tú ibas para otro sitio ¿cómo es que está mintiendo? ¿cómo es que está mintiendo? vamos a pintar vamos a que la gente tenga la oportunidad de hablar con el tres preguntitas para el de bachatero saluditos los bachateros del mañanero comunícate con nosotros al mañanero en el 809-333-1057 desde desde el interior sin cargos 1-809-200-1057 y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 mañanero buenos días buen día buen día preguntita simple el junta con Romeo y mi saludo primeramente el junta con Romeo ¿cómo funciona ese rol aquí? o sea ¿cuál es la ganancia del artista local dominicano que compartió con él? esa es una pregunta de Manolo mira como fue un solo chiquito fue Mercurial los números están porque es un contrato que tú tienes que firmar ahora yo entiendo que ya es una parte muy no pero por ejemplo tenemos entendido que hay artistas me dijeron que una vez Daddy Yankee con un featuring que iba a hacer aquí le dijo el 100% es mío Daddy Yankee se queda hasta con la esposa del cantante si él dice todo es mío y tu esposa se quedó con lo de paramba ay paramba ¿cómo se reparte? Romeo reparte yo fui con un contrato donde yo tengo un por ciento tú negociaste tú dices eso es muy chingo ¿quién te ha llegado? él dijo que le hicieron la moña me ha llegado que di que la moña Manolo claro me ha llegado Manolo se nota Manolo y te se nota tú me quieres da duro Manolo no lo maltrate no lo maltrate yo pienso que yo hice un contrato para él pero los royalties es lo que quiere saber se dividen o como es el álbum a mí me llega a mí pero también hay que entender es que la música es que la música hay inversiones mira por ejemplo por ejemplo Romeo hizo un video claro entonces obviamente grabó pagó a productor a músicos o sea que tú no me te presentaste y a un dinero que se llama a un contrato que se llama recuperable tú inviertes pero tú tienes que recuperar tu inversión ahora después que tú recuperas y ahí se reparte dale la pregunta felicidades por esa gran eminencia que tienen ahí familia mañanera pero yo tengo mi pregunta que es la más difícil que contestan los artistas cuál es su canción favorita de su repertorio que es bien amplio yo tengo muchísimas canciones favoritas a mí me gustan todas las canciones que yo grabo porque siempre soy muy selecto a la hora de de ¿cuál te sientes más forzado pero mi canción no ninguna es como si te preguntaran cuál es tu favorita de las oyentes tú no sabes de si cuál mi favorita de aquí todo el mundo la sabe no 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 yo siempre he dicho cuál es mi favorita esta es mi favorita tú también mi segunda favorita pero mi canción favorita es maestra porque yo escribí y es la canción mundial tengo muchísimas canciones pero qué pasa con maestra que maestra es algo personal que yo escribí esta historia yo la escribí cuando yo yo no sabía que iba a ser ni siquiera manboy para la profe de matemáticas entonces él la quería dividir y esa profesora me marcó tú sabes por cuánto oye qué precio y hay cosas y hay cosas que cuando tú no las cumples carnalmente como que tú te quedas con esa vaina sí, sí, sí te quedas con clase virtual en el canal oficial te cago ese recuerdo ahí ese recuerdo que te queda última ahí no se me quedó porque yo no sabía esa esa última bueno buen día dale 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 brother Eli ¿por qué a ti no te gusta que te digan ya el camarón? tú hiciste un crossover de nombre de camarón a jefe a jefe ¿por qué? no porque no me dice a mi camarón tener problemas conmigo pero ¿por qué te pusiste el jefe ahora? el jefe mira yo no me puse ni camarón ni jefe yo grabé una canción hace muchísimos años y dije la frase famosa camarón que se duerme se lo lleva a la corriente la canción se pegó y la gente donde me veía me decía camarón y se fue expandiendo digo bueno excelente a Europa voy cuando hacen los conciertos y todo eso me dicen oye usted es el jefe de esto y también se expandió pero yo no tengo no le he puesto el nombre no yo no me he puesto pero tu correo electrónico es el jefe su instagram es el jefe Elvis Martínez el jefe pero que en Europa hay un artista excelente que se llama camarón de la isla ok ok me entiende entonces hay cosas que porque hay apodos que nos molestan pero por ejemplo el que Elvis Martínez el infiel wow el infiel el infiel no porque a este le pega a Manolo le pega eso exacto no 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 muchas gracias el nombre del programa queremos entregarte este regalo eso es de él idiota eso es de él entregárselo porque me iba a quedar te estoy entregando queremos entregar para que sepa que nos robamos pero antes no y mira para que tú veas como son las cosas que están parentes parece una mosca de basura de la azul de la que se frota de la grande Manolo Manolo ya para terminar dalele espalda al infiel al infiel dalele espalda al infiel de esta cabina me va a romper pie no porque yo siempre he escuchado este programa es un programa que no soporta la infidelidad Manolo dalele espalda a esas personas a quien yo entiendo que es infierno sí 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 dalele espalda es que lo tiene agarrado a lo infiel a la cabina me volteo yo me volteo yo gracias Evi gracias es viernes atención boletrí ante el don Francisco Paulino exacto vamos para Villalta vamos para Villalta gracias temprano temprano atención Julio sí sí Julio le toca manejar sí pero es importante que la gente le siga dando seguimiento de esta canción que llega por nombre veterana y que siga entrando a YouTube que vamos ya cumplir dos millones de views en menos de 15 días orgánico orgánico no no aquí no se inventa con eso por eso gracias es un negociante grande entonces por qué quiero que esta canción pues llegue a a lo más alto porque esto representa la unión dentro de nosotros los vayas así es y es lo que andamos buscando embute tuyo pero bueno pero Dios mío hermano si me interesa yo te quiero ver y la madre hiciste con él la unión por lo hiciste con todo esto no pero yo con un grupo yo he grabado ya con con Romeo sí Raulín Rodríguez Prince Royce tengo dos muchachos tengo dos canciones con dos talentos nuevos que va a salir muy pronto qué chulo entonces por qué tú no se tarima con ay ay graba que no me llores la tita gracias gracias ¡Gracias!